¡Continuamos con el estilo único de Shanique en fórmula! ¡Continuamos con el estilo único de Shanique en fórmula! Bueno, ya tenemos en la línea mi querida Lorena Rojas, quien va a ser la protagonista de la telenovela Entre el amor y el deseo que va a entrar en vez de De la loba, con la misma productora. Y ya la tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Lorena? Mi Shanique, preciosa. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada más te veo en Twitter. Sí, nada más nos comunicamos por Twitter, mi amor. Oye, pero ¿cómo estás? ¿Cuántos años viviste en Miami y de pronto ya te desempacaron aquí en México? Casi cinco. Casi cinco, pero bueno, pues ahora sí que sigo, estaré en mi corazón dividido entre dos lugares, Miami y México, porque me seguiré yendo y viniendo. Prácticamente me vengo aquí para hacer un proyecto, pero cuando pueda me daré mis escapaditas. Pero ya estás viviendo en México. ¿Dónde vives? ¿Tienes casa aquí o vives con tu hermana? No, ya vivo acá. Me trajo Azteca con casa y todo. O sea, ya todo montadito para que yo ya no me dedicara más que a la promoción y a estar pendiente de todo el trabajo que viene, que yo ya empiezo en dos semanas, afortunadamente. Precisamente. Precisamente, tienes además la misma productora, Mari Carmen Marcos, que es la productora de La Loba y va a entrar esta nueva telenovela Entre el Amor y el Deseo en vez de La Loba, ¿no es así? Así es, a las nueve de la noche, si no me equivoco. Y bueno, pues estaremos ya al aire a finales de septiembre. A finales de septiembre, o sea que has de estar grabando todo el día. Pues sí, te digo, empiezo yo en dos semanas. A grabar empiezo en dos semanas, pero ahorita estoy dedicada a la promoción, pues ahora sí que enfocada directamente a promocionar la telenovela y a los actores y demás. Oye, Lorenita, y además te toca con Víctor González, quien también estaba viviendo en Miami, ¿no es así? Sí, todos salimos empaquetaditos desde los Miami. ¿O sea que te llevabas con él allá? Fíjate que nos vimos un par de veces, tuve la fortuna de que me visitara él y su mujer, y ahora en mi casa aceptaron una invitación y me iba a cenar y nos la pasamos muy bien. Y antes de irnos a Miami, pues yo ya había trabajado con él en una telenovela que se llamó Azul Tequila. Entonces, bueno, ya tenía yo la gratísima, pues el gratísimo momento de conocerla. ¿No es esa en la que estuvo también Fabiola Campomanés? Fabiola, Barbarita Mori, ahí estuvo. No, porque me la encontré ayer a Fabiola y le digo, creo que no te veo desde Azul Tequila. Le digo, y estás más guapa ahorita que nunca, le dije a Fabiola. Debe ser, la Fabiola siempre ha sido muy guapa y si te está escuchando, seguramente te está escuchando, le mando un besote grande porque la quiero mucho. Igual que tú, Lorena, o sea, traes un color que yo no sé, te pintan con esas pistolas de pintura porque traes un bronceado espectacular, ¿eh? Pues no, fíjate que en Miami se me daba mucho salir a pasear con mi perro y pues lógicamente, pues uno agarra color, ¿no? Yo salía, procuraba salir unos 40 minutos en la mañana y aunque no era precisamente mi intención broncearme y me trataba de poner protector y demás, pues logras agarrar un color y es un color, pues, permanente. Porque ahorita yo estoy empezando a agarrar mi colorcito ciudad, ya me empiezo a adaptar. Oye, pues, bueno, pues ya empiezas a grabar en dos semanas, Lorena Rojas, y ya estás viviendo acá. Como dices, ya te trajeron con casa, me imagino que te dieron coche, porque no creo que tenías coche aquí o sí. No, yo lo vendí todo para irme a Miami, pero sí, me trajeron ya con todo lo necesario para que, pues para que no me preocupara de otra cosa más que de lo que me truje, ¿no? En la telenovela y la promoción. ¿Y tu mamá se vino contigo? No, mi mamita vive acá. Ah, ok. Mi mamá vive acá, pero se dan muchas vueltas para Miami. Bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente te vas a quedar aquí, Lorena? Pues, mira, voy a estar bien diviniendo, pero yo creo que la producción durará como unos ocho meses, más o menos. O sea, que mi base aquí en México, de aquí a diez meses, pues será más permanente de este lado que de Miami. ¿Y no dejaste ningún novio allá en Miami? No, para nada, no, para nada. Bueno, ojalá que te encuentres uno aquí para llevártelo para allá. Uy, de la impresión ya nos colgó. De la impresión nos colgó. Pero bueno, qué bueno que Lorena Rojas está, pero te fijas... Bueno, la impresión nos colgó.